FM Nuestra, cuando huimos de la gente. Ese es el tema de hoy. Bienvenidos al Fogón. Buen día, buen día. Una alegría recibirlos y a quienes participan en diferido. El tema de hoy es este, cuando huimos de la gente. Y son dos preguntas que han quedado convocadas para Mapas para la Vida. Enseguida está Rosita Hernández, locutora nacional, charlando con quien les habla, Virginia Gawel, psicóloga y otras hierbas. Y es un tema muy interesante. Me miro porque anoté una frase de Toró, que la quiero leer en el contexto. Así que, porque me acordé de esta frase, amo a Toró. Henry David Toró. Se escribe T-H-O-R-E-A-Q. Toró. Estamos hablando de 1854, pero da una frase dicha con tanto ímpetu que nunca me la olvidé. Solo que es larga y no la recordaba de memoria. Cuando huimos de la gente, te pasa de que te dé, te pasa que te dé, yo le suelo decir gentitis. Se inflama la glándula de interactuar. Y uno siente que necesita, si está sano, necesita apartarse. Rosita, cuando quieras, traemos, son dos preguntas que vamos a sintetizar en una. Así que, aquí vamos Rosita querida. Buen día. Buen día, Rosita. Buen día. Buen día a todos. Hola. Hola. Qué lindo que nos da el sol. Sí, tenemos una luz divina hoy. Qué lindo, qué bueno. Sí, son dos preguntas en una, muy similares. Vamos a tomar una, pero vamos a nombrar a las dos personas. Una es Valentín y la otra es Luisina. Y dice, en relación a las relaciones, que sí, suena como cacofónico, ¿no? No importa los vínculos, sí, está. Una persona que disfruta de su soledad, entiendo que sea más selectiva a la hora de involucrarse sexo afectivamente con alguien. Pero, ¿hasta qué punto es una actitud sana de cuidado de energía y cuidarse uno? Y hasta qué punto es una comodidad no involucrarse con otras personas y evitar así todos los desafíos e incomodidades que implica construir un vínculo. Valentín de Citibel, esto me parece que conlleva mucho del comportamiento, ¿no? A ver, qué hacemos frente a los demás. Qué hacemos frente a los demás, cómo nos llevamos con la soledad, si es normal apartarnos. Y la otra persona es Luisina. Luisina que está en Barcelona, pero lo que plantea allí, gracias Rosita. Lo que plantea Luisina allí es el sentirse desbordada de invitaciones y si es normal, perdón por el ruido, y si es normal no querer de pronto aceptar salir, aceptar estar tanto tiempo con otros. Entonces, de eso vamos a hablar. Es muy probable, Rosita, casi seguro, que una buena parte de quienes están ahí, que ya somos más de 100, bien, gracias por estar aquí, gracias por plantear el tema, dice Silvana. Es bastante común, y gracias por eso, que haya gente, Rosita, que agradece al que planteó la pregunta. Es como si vos seas, vos, Rosita, seas vocera de la gente cuando me ayudás con las otras preguntas, y que cada uno sea el emergente de esto es lo que nos pasa, esto es lo que nos pasa. Conozco bien esta situación de sentir, en otra etapa de la vida, que no estaba bien querer huir de la gente. Entonces, ¿cuándo es esto? Saludable inclusive. ¿Cuándo es esto? Normal es una palabra que mucho no me gusta, por eso le pongo las comillas, para los que escuchen por Spotify, ahí fueron comillas, como es estilo a señalar, cuando algo es normal. Diría, es saludable, hay una soledad necesaria, porque hay gente que está huyendo de la gente, o sea, personas que están huyendo de la gente, en esta época de la humanidad. Y por qué hay personas que siempre fueron así. Está bien, es normal. Así que Rosita me gustaría, y Valentín, perdón, y la otra persona se llama... Luisina. Luisina. Lindo nombre. Luisina. Valentín, Luisina, nos vamos a permitir sacarle el jugo a esta naranjita jugosa, que creo que es este tema. Tendríamos que separar las distintas soledades. Si se ponen mi nombre y la palabra soledad, van a encontrar otras columnas que hemos hecho con Rosita en YouTube, y algunos textos seguramente. Pero me gustaría sintetizar ahora algo que a lo mejor no está en esos textos ni columnas, que hay una soledad en donde uno simplemente está circunstancialmente y por un periodo viviendo sin otros. Entonces sucede, no sé, de pronto uno se va a la ciudad, a cierta ciudad a estudiar, y de pronto vive solo por primera vez, o más allá de eso. O alguien elige irse a vivir a otro país, como le pasa a Luisina, y de pronto vive solo, y le pasa a Luisina que necesita volver a casa, necesita estar con sus cosas, necesita... ¿Cómo es esa necesidad? Pero hay otra soledad que no es la que hoy vamos a abordar, que es la soledad de alguien, respecto de alguien, la soledad de, le llamo yo. Alguien se separa, a alguien se le muere, su padre, su madre, su hermana, su compañero, su compañera, su esposa, alguien significativo, con quien convivía, sea bajo el mismo techo, con mucha frecuencia, y ahí uno siente soledad de alguien, soledad de Juan, estoy sola de Juan. Y esa soledad puede ser dolorosa, y que necesita una retirada natural, que es lo que hace, nosotros lo somos, lo que hace cualquier animal. Un animal en duelo, y son muy fuertes los duelos de ciertos animales, respecto de su humano, en perros, en gatos, y otros animales, respecto de su compañero o compañero. Hay un retiro de la energía, un retiro físico inclusive, que el duelo pide. El duelo pide es como si el inconsciente dijera, no desperdigues energía, como dice Valentín. Necesito, necesitas estar para adentro. ¿Por qué? Porque los psicólogos decimos elaborar, elaborar algo, ¿qué significa? Que pueda digerirse, podría ser el reemplazo de la palabra digestión, sería lo mismo, la digestión que hacemos, y vamos elaborando dentro de nosotros la comida para que se convierta en alimento una parte y en excreción la otra. Psicológicamente, y este punto es muy importante para la columna de hoy, es igual. Nos comemos la vida, una parte la tenemos que digerir, y algo se olvida, algo ya pasó. Es más, puede ser que a ustedes ya les haya pasado, que les dolió muchísimo una separación de pareja, de amistad, y al paso del tiempo ya lo elaboraron, y ya no están solos de esa persona, ya no extrañan, y no querrían por nada volver a estar con esa persona. Elaboraron eso, dolorosamente, pero el inconsciente ayuda, y nuestro trabajo sobre nosotros ayuda. Entonces, estar solo de alguien, es esa otra soledad. Pero vamos a la soledad de la que hablan Valentín y Luisina. Es normal, es saludable, necesitar estar solo, no tener ganas de salir, no tener... Luisina lo describe algo así como terminar la jornada laboral en esta otra ciudad en donde ahora vive, y desear ponerse el pijama o una ropa vieja y una media de cada color, un calcetín de cada color, y mirar alguna serie que a uno le gusta, o simplemente tejer, jugar con nuestros animales, salir a caminar sin rumbo. Luisina y Valentín, esa otra soledad es absolutamente necesaria. Y diría que quien no sabe estar en esa soledad, está en problemas. Esa soledad no es solamente estar solo de personas, es no estar solo de estímulos. Los sufis dicen que, los antiguos místicos sufis, dicen que para encontrar lo sagrado de adentro, y de la afuera si quieran, que es uno, hace falta silencio, hace falta algo que es esto. Ellos dicen que, y me consta, esto es importante en esta columna de hoy, nos alimentamos de impresiones, o sea que, cuando yo digo nos comemos la vida, nos alimentamos de impresiones, así como, no sé cómo será esta columna en el futuro, pero una fotocopia, una impresora imprime lo que tenemos allí para imprimir, hoy en día está en 3D. La vida nos imprime, la vida nos va marcando por todos los sentidos. Les veo al pasado, no sé, de estar lleno de olores, a veces inclusive de querer sacarse un olor de encima, de entrar a un lugar que es húmedo, o entrar a los olores de hospitales, olores, imágenes, los medios, hoy en día sobre todo, las imágenes y el sonido impactan así todo el tiempo, todo el tiempo, un input todo el tiempo, ingresan, imprimen en nosotros, y dentro de eso que decimos, ay qué lindo este perrito, cómo baila en dos patitas, de pronto viene una publicidad, una propaganda ideológica, nos imprime en el inconsciente, inconsciente, y eso que puede irritar lo que estoy haciendo con las manos, imagínenlo por el oído, por la vista, miramos algo en cualquiera de las plataformas o videos y demás en la tele, y también se está imprimiendo dentro nuestro. Entonces, la soledad saludable es un presentir también de esa sobrecarga sensorial. Si están ahora anotándolo, eso, anotenlo grande, y lo subrayamos con un resaltador. Lo que pasa, en lo que le sucede, creo yo, a Luisina en particular, es que siente sobrecarga sensorial, es decir, que los sentidos están saturados, del tránsito, el movimiento, ese estar apretados, y nos parece, hemos naturalizado que estemos todo el tiempo amuchados. Ya sé que no existe la palabra. Somos muchos, muchos en el ascensor, somos muchos en el tráfico, somos muchos en el banco, en el lugar donde compramos los alimentos, somos demasiados. Sé que en todas partes no es así. Y sé también del éxodo de la gente de las grandes ciudades que va hacia los pueblos pequeños, en donde respiran un poco espacio. ¿Por qué? Porque no lo saben, pero la sobrecarga sensorial los tiene atosigados. Entonces, sentir que ya no queremos más esa sobrecarga, que tenemos que apartarnos para elaborar todas esas cosas que han entrado en mí, no solo es normal, es saludable. Y yo diría, en mi propia percepción, que vivo bastante en situación de retiro, por decirlo de algún modo, soy muy propensa a que la sobrecarga sensorial me atosigue. Necesito silencio, necesito soledad. Y cuando era muy joven, durante 10 años, todas mis vacaciones fueron estar prácticamente sola en ámbitos salvajes. La otra vez les hablaba del machete en mano. Nadar sola en el río a la noche, mirando las estrellas, y saber cómo es esa soledad donde no había radio, no había televisión, no había todavía celulares. Entonces, solo con sobreestímulos en casa no es exactamente de lo que estamos hablando. O sea que si yo salgo del sobreestímulo de la calle y voy rolando, roleando la pantalla de cualquier aplicación que tenga Reels, lo que hoy se llaman Reels, y en el futuro no sé, a lo mejor me estoy sobrecargando de otros estímulos. Lo saludable es la soledad, el apartarse de estímulos, y estar en silencio. Estar en ayunas, en ayunas de ruido, en ayunas de imágenes. Por eso meditar es tan importante, por eso hacer tareas manuales es importante, a lo mejor con una música suave, o sin siquiera eso. Cuando hacemos eso, así como cuando hacemos ayuno de comida, hay un momento en que naturalmente deseamos volver a comer, y deseamos no comer nada que sea ofensivo al paladar. No queremos chisitos, menciono marca para meter a todos juntos, no queremos un snack hipersalado lleno de grasa, es más, lo probamos y decimos, qué porquería, yo pago por esto, esto es insalubre, está hecho no sé de qué, lo que fuere. Deseamos comer, porque ya el sistema se limpió, ya hemos depurado el paladar. Del mismo modo, la persona que se depura en la soledad, y empieza a ser, como dice Valentín, selectivo, con quién quiere estar, cuánto quiere estar, cuánta soledad de esa saludable. Y voy a pedir, te ayuda Rosita, pero voy a leer algo cortito de Toró, que decía al principio, lo quiero a Toró acá. Toró es de 1800, esta frase es de 1854, pero es tan actual el tipo, es tan increíble Toró, si pueden leer, aunque sea busquen frases en internet, voy a hacer algún carrusel para ponerlo en Instagram. Él se fue a vivir solo, y escribió un libro que se llama Walden, La vida en los bosques. Se fue a vivir en 1854, con la única compañía de algunos libros, y escribió, 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 estuvo con mucho espacio alrededor, y antes de esto diría, lo que necesitamos es espacio, espacio alrededor, en lo posible, espacio entre estímulo y estímulo, y espacio en relación a los demás. Alguna vez mencioné que Pesetti, que es un psicólogo que hace canciones para niños, y es un gran filósofo para los chicos, él dice que un niño, todo niño es soluble en espacio. Entonces, los niños de hoy tienen trastorno por déficit de atención, trastorno de hiperactividad, trastorno a trastorno, entre lo que les damos de comer, y la sobrecarga sensorial a la que los exponemos. Cuando un niño sale a trepar a los árboles, o a nadar, o a estar con los animales, lo más probable es que retose. Y si no es así, es porque necesita un tiempo para adaptarse, y volver a ser un niño, que gasta su energía en cosas de niños, que son cosas físicas, no son cosas de pantalla. El cuerpo, ahí anda, como decían los de antes, potreando. Así que, Rosita, leo esto y te pido ayuda. Dice Thoreau, voy a avisar que es un lenguaje un poco extremo, Thoreau era un 8 del Enneagrama, por si a alguien le sirve, dice, generalmente la sociedad es demasiado barata, nos encontramos a intervalos demasiado cortos, sin haber tenido tiempo de adquirir ningún valor nuevo, el uno para el otro. Nos encontramos tres veces en el día, en las comidas, y nos damos unos a otros un nuevo bocado de ese queso rancio que somos. Y ahí termina la frase. De ese queso rancio que somos. ¡Wow! es estar todo el tiempo con alguien. Esto sucede en familia, sucede en pareja, sucede en esa cosa, estar todo el tiempo juntos, de hacer rutinas, en una amistad, y estar otra vez hablando de lo mismo, otra vez recordando el pasado, otra vez. Y sí, la verdad es que hay momentos en que somos un queso rancio, el uno para el otro. ¿Cómo adquirimos valor nuevo el uno para el otro? Viviendo. ¿Sabés qué leí? Estoy leyendo tal libro. Estoy segura de que si ustedes tienen vínculos interesantes, son así. Hablamos de cosas nuevas. No nos quedamos a revolver el pasado o hablar qué oferta vimos en el supermercado. Hablamos de cosas interesantes que hemos observado en la vida o en nosotros mismos. Así que bueno, gracias Toro. Sos muy contundente. Esto de que generalmente la suciedad es demasiado barata. Uy, está hablando de 150 años atrás. Rosita, por favor. Tengo varios. Hay uno que me parece que lo voy a dejar para el final y otra cosa que acabo de encontrar que me parece que puede ir tipo así justito para el momento, ¿no? Perfecto. Elegir la soledad, ¿obedece a un cansancio de compromisos con los vínculos? Primero. El humano tiene una asignatura pendiente. ¿Ayer un equilibrio emocional? Uf. ¿Y cuál es la razón por la cual no sabemos respetar los espacios del otro y eso provoca el cansancio vincular? Creo que he inventado una expresión que me encantó. El cansancio vincular. Me encantó. Bueno, pongan ahí que el autor es Rosita. El cansancio vincular. Claro que sí. El cansancio vincular existe y es posible que la buena persona se sienta mala gente porque está un poquito harto de estar con sus hijos, con sus nietos, de estar otra vez con su mamá o su papá, de estar otra vez en pareja. Necesito estar solo. En una pareja se lo ve como una amenaza con frecuencia y sin embargo que cada uno tenga como la intersección de conjuntos. La intersección de conjuntos bueno, no tengo aquí, acá. La intersección de conjuntos para, supongo que todo el mundo se acordará, los que no están con imagen se lo imaginan. En la intersección de conjuntos es eso que está entre A y B. Trazamos un redondelito A, trazamos otro redondelito B y hay un punto que tienen en común. Ahí tenemos la intersección. A eso se le llama nosotros. Nosotros estamos juntos. Pero para eso tiene que haber un espacio donde yo soy yo. Yo soy por acá la hija de mi padre. Yo soy por acá la hermana de mi hermana. Y cada uno tiene su propia vida. Eso va enriqueciendo a nosotros. Pero cuando lo que está sucediendo es que están el uno metido en el otro o el uno, hago ahora un círculo grande que se tragó un círculo pequeño. Hay vínculos que son así. En donde la madre desapareció y en la familia solo hablan los hijos, solo hacen los hijos y la madre o el padre están ahí de su conjunto. Son casi una cosa mimetizada. O en las parejas, cuando no hay espacio, queda uno metido dentro del otro, al servicio de ese otro. Es indispensable encontrar el equilibrio emocional, como decía Rosita. Es indispensable ver cómo hacemos esta intersección de conjuntos. y en esto que hablé de ser hermana, ser hija, ser otras cosas, ser yo sola, yo salgo a caminar, yo necesito estar en casa en silencio, yo necesito hacer esto que a mí me gusta. Y qué hermoso es que cada uno haga lo suyo si no hay espacio en casa, carterita y a la calle. Yo suelo decir que algunos conocen esa historia. poder crear espacios. Entonces, a Rosita le gusta bailar tango y lo hace súper bien. Se va a bailar tango o se va a caminar o eso. Me retiro, me retiro del fárrago de impresiones. Pero hay un punto más, Rosita, que es que de eso se está hablando hoy en los ámbitos científicos. todos nosotros tenemos una energía real. Más allá de que ah, es tu energía, no sé qué, y canalizamos energía de no sé dónde. Yo con la mía, entenderla, me alcanza. Irradiamos una energía que es como si fuera un cuerpo luminoso que sale a través de los poros de nuestra piel, atraviesa nuestra ropa. Eso puede estar más gastado o más desgastado. Pero lo ideal es en esto del equilibrio que vos mencionás conservar una energía estable. Esa energía se hace límpida a medida que uno trabaja sobre sí, se alimenta bien y tiene un tiempo con un ritmo saludable que es estoy con otros, estoy sola. Quedarme acá solamente empobrece la vida en la mayoría de los casos. Quedarse solamente solo casi siempre empobrece la vida. ¿Qué es esto que dice Valentín? No estoy siendo demasiado cómodo en no tomar el desafío vincular. Puede ser que sí, no toda persona. Hay quienes han vivido tiempos de retiro como Toró que luego volvió a estar con otros. Pero hay veces en que es una pregunta que hay que hacerse. Estoy teniendo un trastorno de evitación. Alguna vez hemos hablado de esto. Entonces, si estoy mucho con los otros y ahí me voy para el lado de estar con los demás y necesito estar siempre con otros, preciso equilibrarme retirándome. Estar a solas, estar desestimulada. y si estoy demasiado tiempo a solas, está bueno que tome el desafío de estar con otros. Si alguien me preguntara ¿y vos cómo lo vivís Virginia? Yo propendo la soledad, pero me encanta estar con otros, solo que me encanta estar con poquita gente a la vez. Lo demás es un gran esfuerzo casi siempre, salvo cuando doy una conferencia, un recital o lo que sea. Estar con mucha gente a la vez me produce mucho cansancio. En tanto que estar con tres o cuatro afines puede estar todo un día o más o ir de viaje. Qué cómodo ir de viaje con una amiga que a su vez sea igual y no me esté hablando todo el tiempo y se vaya a caminar y yo me voy a caminar y está todo bien. Entonces encuentro que mi vida de esta manera funciona muy bien. Entonces son ratos con otros, ratos conmigo. Pero si ustedes no pueden elegir necesitan saber porque trabajan diez horas en una oficina más el transporte público, no me alcanza el tiempo. Lo que por lo menos tienen que saber es que es natural y saludable precisar ese tiempo de juntarse consigo mismo, del retiro. Entonces si no pueden otra cosa pueden decir en la oficina si pueden hacerlo voy a estar un ratito callada, voy a trabajar, me voy a concentrar, voy a estar un ratito callada y a lo mejor trabajar simplemente en algo que uno lo reconcentre desestimula las neuronas que están cansadas y el cansancio vincular vamos a hacer una columna sobre eso y lo vas a dar borros el cansancio vincular yo te voy a hacer preguntas el cansancio vincular es neurológico también ¿por qué? porque cuando hablo de la sobre estimulación son las neuronas que están obligadas a interactuar obligadas a decir algo obligadas a escuchar lo que no queremos en lo personal yo siento que cuando tengo que estar muchas horas con gente es como si mi energía personal se restringiera como un chaleco de fuerza o sea que me vuelvo chiquita 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 y cuando vuelvo a estar conmigo y sola me expando eso es natural así que bueno de esto se trata de modo tal que cómo hacer para adquirir nuevo valor para estar en pequeños espacios donde nos sintamos pertenecer yo esta tarde tengo mi curso de neurociencia estoy aprendiendo neurociencia creo que lo conté otro día y me da gusto y es un grupo virtual pero ya me siento familiarizada es una hora y media y es un modo de socializar también lo virtual no es menor así como hay gente que está saturada de zooms harta cansancio vincular es otra manera mucho más elegante de decir estoy podrida de estar con gente o de estar contigo amor te adoro pero no te aguanto más yo tampoco mi vida nos quedamos un rato me voy a caminar bueno dale yo me voy a quedar limpiando algo no sé ordenando no sé o voy a leer algo que me interese pero necesito eso si te pasa eso no es un acto de desamor recogerte retirarte es un acto de proteger el vínculo es un acto de proteger el vínculo y entender que el otro también precisa eso es un acto de valorar el vínculo Rosita querés venirte para acá a redondear después por favor cuando subamos el video les pido a todos que cuenten porque de esto todos deben tener algo para decir cómo se llevan con esa soledad me faltaría decir que cuando una persona está demasiado sobrecargada o acostumbra estarlo cuando se retira es posible que tenga síntomas de abstinencia no sabe estar solo tiene la cabeza llena de pensamientos y eso es natural por eso están los retiros que se hacen los retiros de silencio uno siente toda la porquería que tiene en la cabeza santo cielo a aquellos retiros yo tenía publicidad de shingles de publicidad hasta de mi infancia todo eso funcionando y hay un momento en donde todo eso cesa y qué hermoso que es los sentidos de estar limpios otra vez y dan ganas otra vez de estar con ciertas personas y a otras darle el pasaje de salida en nuestra vida Rosita lo que encontré es un fragmento de una poesía que desconozco el autor simplemente un fragmento que dice mirada que creo que es lo que a uno le pasa cuando está solo o bien está acompañada a ver mirada dulce y triste la pasión encarcelada en gestos lentos la emoción los sentimientos los sentidos perdidas en un pasado que no vuelve aunque se evoque hundido en una noche desvanecida de estrellas te atraviesan mil constelaciones de sueños que arrebatan la última traición y la llevan lejos guau suena pizarneco alguna así dramática guau me ayudas con este poema a poner un semáforo que es que quien propende esa introversión y se queda solo de estímulos es posible que sienta que caiga en una melancolía en un pensamiento donde aparece algo con este tono y aquí estoy yo sola así más o menos porque nadie me queda suficiente porque yo no valgo y empieza uno a remover una mirada de la vida así trágica melancólica y de eso es parte de lo que tenemos que cuidarnos porque ahí el estímulo no está afuera sino siendo una poesía tan elegante voy a dar una metáfora que di en la clase del sábado uno se puede volver un perro un perro que come su propio vómito hay un meme por ahí que es gracioso es un perro así con cara de haber obedecido diciendo vomité pero no te preocupes ya me lo comí es espantoso pero yo me he visto comiendo mi propio vómito lo está regurgitando ahí rumiando entonces si propenden a eso vuelve la palabra propender si tienden a eso cuidado pongan ahí un semáforo porque a lo mejor está bueno inclusive escribir ese tipo de poemas y darle ese dramatismo y luego salirse de allí me recordaste un pedacito de un poema que este es de Amado Nervo y con ese redondearía el horno cita gracias gracias muy interesante eso el poema termina diciendo así Amado Nervo en la última parte de su vida abrevió del budismo de la meditación y dice adéntrate en ti mismo digiere lo que viste únete en el mutismo de tu mundo interior y contempla si puedes el edén que perdiste todo lo que contemplas dentro de tu alma existe es tu íntimo espectáculo y tú el espectador o sea que como dice Don Atahualpa Yupanqui el cielo está dentro de uno y está el infierno también el alma escribe sus versos pero es que nadie los lee leerse a sí mismo en esa soledad así que puede ser algo tan gozoso si hay algún modo de escucharnos es en la soledad y el silencio ahí aparece diría que la cajita de música que tenemos dentro que no la escuchamos si hay tanto ruido así que gracias Rosita gracias gracias Rosita Hernández hay tiempo para escribirse en cursos hay tiempo ya di dos clases del que estoy dando vínculos y emociones hay tiempo eventualmente si alguien quiere sumarse y en mayo estaré dando a pedido del público el curso sobre sueños que hace dos años que no doy así que hoy gracias a quienes mandaron sus preguntas que pueden mandarlas ¿a qué número? al más 54 9 23 23 52 64 97 yo me quedo con un pedacito que era lo que por favor claro perdón dale que hay una necesidad de introspección uy sí claro que sí claro que sí con ayuda de terapeuta o sin ella gracias Mario Lugau el que evita el sonido gracias Dante Rodríguez Rogacini que lo sube a YouTube hay 500 columnas previas porque estamos en la sexta temporada con Rosita subidas todas a YouTube todas a Spotify y lo que les pido es que sea que nos ven en YouTube o nos vean ahora en Instagram que seguida subimos el video compartan por favor que les moviliza esto porque sí lo personal es mi trabajo que así lo quiero leerles escucharles y además escúchense entre ustedes porque vamos a encontrar un modo de introspección comunitaria que es altamente beneficioso gracias hasta la próxima somos 171 que bonito hasta la próxima gracias